Hola, bienvenidos a Loca Vida. Bueno, uno no deja de quedarse asombrado con los fallos de los jueces peruanos, ¿no? O sea, hemos tenido, ya hablaba usted, el juez Zunid Urdai, que hizo tan mal el control de la acusación en el caso Cocteles, ¿no? Con Pérez y que están saltando todo esto, el fiscal Teres, todos estos problemas. Es esa San Martín, que, bueno, ya, habría que escribir un libro sobre todas las... Ya es una raya, no es una raya al tigre, sino a la pantera, la cantidad de cosas que hace San Martín, este Chávez-Samariz, saben que el otro día que les mencioné, pero eran aparecidos tres jueces, Tapia González, Cueva Chauca y Ordóñez Alcántara, la primera sala constitucional de la Corte Superior, que le han aceptado un amparo y le han dado la razón de un amparo a Eloy Espinosa Salaña, ¿no? Contra la sanción que le impuso la católica por plagio. O sea, en el Perú ya es legal plagiar. O sea, este señor se le probó el plagio, dice que no, que él estaba enfermo, y porque estaba enfermo se lo escribió ahí algún praticante y que por eso seguramente el praticante tuvo alguna falla. Increíble. O sea, la moraleja aquí es que en el Perú puedes plagiar y que los jueces de la Corte Superior, tres jueces, te van a dar la razón. Increíble, increíble, increíble. No, 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 ya la verdad es que el Poder Judicial está llegando a unos límites impresionantes. Y hablando de temas judiciales, Barata no se conectó a la sesión donde tenía que estetificar, ¿no?, este cáncer brasilero Barata de Odebrecht contra Toledo. Odebrecht se ha burlado de nosotros, ha cobrado su plata, ha sacado su plata, ninguno de ellos fue preso, no colaboraron, la colaboración eficaz ya no les interesa. Vendieron la central esta hidroeléctrica que les interesaba y se acabó. Y encima les puse una multa ridícula, triste todo. Y hablando de cosas judiciales, Albice Pérez es un candidato que ha salido en España, como un candidato de irrupción, un candidato que nadie conocía, liso, de derechas, pero populista, chavacano. Y lo han acusado de financiación ilegal por haber recibido 100.000 dólares, 100.000 euros, perdón, por haber recibido 100.000 euros, ¿no? Pero acá lo importante es, no es lavado activo, pues. O sea, está bien, lo van a castigar, le pueden poner hasta 3 años, 4 años de prisión, pero no es lavado activo, no es lavado activo. En el Perú la financiación ilegal no ha considerado lavado activo, es la barbaridad. Y se le ha hecho un daño terrible a la clase política. Nos han metido unos juicios en terminales, estamos en todos estos problemas hace años. Han caído gobiernos, ha habido todo lo que ha habido por algo que no es delito, no es lavado activos. Y esto es culpa de Bela, de Pérez y de todas las prensas, que puede haberla de Iberes y Borritica está detrás de ellos. Bueno, esta encuesta de Ipsos no se ha publicitado mucho, porque no conviene alguna cosa publicitarla, publicitarla, pero miren, el 56% de los peruanos han estado a favor de que se le entierre a Fujimori con honores, contra un 39%. En Lima esto creció más, el 62% de los limeños estaba a favor de que lo entierren con honores a Fujimori, contra el 32% en contra. En el interior eso baja a 53 contra 42, pero en todos están a favor de que se le entierren con honores. Y cuando le preguntan qué sienten por la muerte de Fujimori, el 44% ha sentido pena, indiferencia el 29%, me imagino que estará mucho la gente joven que no vivió. Sentimientos encontrados entre pena y cosas contra él, 12%. Alegría, miren, la cagarada, solo 6%. Están ya los jales, están ya los jales desde el lado de la izquierda. Sigrid Asanga entró al partido de Jerónica Mendoza, no sé cuál es peor de las dos. A Antauro Malas ha jalado dos peruposibilistas que estaban por ahí pululando, Alex Flores y Esmeralda. Esmeralda Lingado, ¿no? Dos, dos que ha jalado este señor. Y juntos por el Perú al señor Cutipa, el congresista Cutipa. O sea, ya empezó la subasta y los de Perú Posibles se están acomodando. Hubo nada, miren, hasta para que la República me haya dado la razón, yo siempre he criticado la ley de extinción de dominio en el Perú. Está muy radical, muy draconiana. Te quitan tus cosas. Tú puedes haber intervenido, ser un tercero que es de buena fe y te quitan tus cosas. No te las devuelven. La extinción de dominio es que el Estado presume que tus pertenencias no son de origen lícito y a pesar de que no haya sentencias ni se haya aprobado que no sean de origen lícito, te las quitan. Y a ver cuándo te las devuelven. Esto fue una imposición, dicen, de la Embajada Americana. Se copiaron de Colombia el tipo, esta figura, pero dicen que Colombia no se aplica así de tan drástica en el Perú. Y abogados de todos los colores, de Samuel Abad hasta Enrique Gersi y el diario La República, hasta la República, hasta Gómez, dicen que es un exceso. Es un exceso. Hay cosas que corregir. A mí me llama la atención porque el comercio es el único medio que defiende con toda esta norma. A ver si a los miroquesados les gustaría que vengan y les quiten sus cosas así. Y anda, reclámalas, si te la devuelven o si te la devuelven, te la devuelven, como la han devuelto a Kuchiski, su casa. Ahí es en ella destrozada. No, pues hay cosas que no se deben hacer, que no se pueden permitir. Y esto está muy mal. Esto hay que mejorarlo, señores. Lo dejo. Lo dejo.